y bueno chicos y chicas espero que se puedan ganar esta camioneta donde hemos vivido muchas cosas muy bonitas con las niñas con toda la familia así que mucha suerte a todas a todos como saben esta camioneta yo se la regalé a kenny en el año 2015 tiene 56 mil millas es una cadillac escalade que le regalé yo como saben ya le acabo de regalar la otra yo quiero que alguien de las personas que nos apoyan que nos siga a través de tantos años pues se quede con esta camioneta esta camioneta tan nuevecita trae dos pantallas aquí es de tres asientos los asientos los mande a hacer yo de un color especial tiene 56 mil millas está espectacular todos los servicios se lo echo yo en la cadillac 56 mil millas y yo quiero que alguien se quede con esta troca así que si tú quieres entrar a la rifa cuesta 100 dólares el boleto y les voy a dejar el link aquí que un puta emoción y se las voy a entregar yo personalmente si viven aquí en la área de california si viven en otro estado de eeuu o llamé amor estos serían tus últimos paseos porque ahora voy a guardar ya les dije a todos que no más las 56 mil millas que tiene monos uuuh yey 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 nevecita bien for you es más la otra vez con el tanque lleno ya le estoy echando cabalina muchachos ya se va a dormir la blancona gracias a todos los que han comprado su boleto y espero que la conserven así como la conservo yo cuidadita hermosa, bella los boletos disponibles aquí abajo chao, buenas noches